¿Dónde está Flynn? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¡Tiene a Lucy! Habrá una reunión entre Thomas Edison, Harry Ford y JP Morgan. Los mataré a todos. Y tú vas a ayudarme. Lucy deberá tomar una decisión importante. La recuperaremos. Cambiar el pasado o perder a sus amigos. Entonces, ¿qué harás, Lucy? ¿Me ayudarás o no? Timeless. Defensores del tiempo. Episodio estreno. Viernes a las 20. Solo por Universal Channel. ¡Suscríbete al canal!